¿Cuáles han sido las consecuencias del copago durante este año? De otra forma se ha ido adquiriendo y hay gente que sí, que protesta, la mayoría de la gente lo ha tomado ya como una cosa normal dentro de lo que cabe. ¿Y cómo ha visto usted las ventas? ¿Cómo ha afectado el consumo? En cuanto a las ventas habría que diferenciar dos aspectos. Por un lado ha habido productos que además del copago han quedado fuera de financiación y solamente se financian para algunas enfermedades, para algunas patologías selectivas. Hay pacientes que han dejado de tomar esta medicación, cosa que nos preocupa al farmacéutico pues muy mucho porque puede afectar en un futuro a medio y corto plazo a la salud del paciente. Me estoy refiriendo pues a productos de tipo oftálmico, a determinados productos determinados lasantes del sistema circulatorio y algún otro. En cuanto a lo que es el copago en sí, es decir, a la aportación que se hace por parte de los pacientes, pues a la farmacia ha afectado por un lado en un aumento de la caja porque nos hacemos, digamos, recaudadores un poco de la administración. Y por otro lado ha afectado también disminuyendo el consumo porque la medida en sí es recaudatoria pero también tiene un componente disuasorio en cuanto al consumo por parte del paciente. Y previamente a la entrada en vigor del copago, ¿cree usted que la gente abusaba también un poco del consumo de medicamentos? Sí, se detectaba cierto, si no abuso, llevarlo a abuso, cierta mala utilización por parte del paciente. Es decir, algún paciente, no estamos generalizando por supuesto, pero algún paciente sí que llevaba el medicamento por el simple hecho de coger el medicamento aunque luego no lo utilizase. Entonces esto quizás frena un poco esa mala utilización. Y dentro de todo lo negativo y todo lo positivo, porque claro, dependiendo del caso hemos dicho que hay gente que la puede afectar negativamente y gente a la que, bueno, pues hay cosas positivas como por ejemplo que no se abuse de determinados medicamentos ni se compren por comprar. ¿Y usted cómo lo valora? O sea, ¿cree que tiene más consecuencias positivas o negativas? ¿Ventajas y desventajas? Desde mi punto de vista, que es el de la oficina de farmacia, pues creo que la medida puede tener, si se aplica bien, puede tener determinados aspectos positivos, como es lo que hemos dicho antes. Entonces, luego ya está en que se desvíe un poco el carácter de la medida. Si va a ser solo recaudatoria, pues obviamente puede ser un problema de salud de cara al futuro. Si es disuasoria y disuasoria en el sentido de que solo afecte a esa parte de la población pequeña, por supuesto, que estaba haciendo un mal uso del medicamento y del sistema de salud, pues entonces ya sería otro aspecto que sería negativo.